Bueno, Juan ha estado muy bien la síntesis, bien o bien, porque el vicerector de nuevas tecnologías, que yo creo que es el vicerector más adecuado para estar en esta clusura, puesto que hemos estado todo el rato barajando y manejando y acariciando prácticamente las tecnologías, para aplicarlas a nuestro ámbito de trabajo y se ve reflejado en las propuestas de trabajo, de perspectivas futuras que se acaban de plantear. Pues yo simplemente capítulo de gracias porque, bueno, esto ha supuesto un esfuerzo. Quiero agradecer a Rodrigo y a José Ramón, que no está ahora mismo, pero que, bueno, que ya habéis comprobado que hemos estado trabajando duramente en estas jornadas, porque merecía la pena, merecía mucho la pena. Y, bueno, creo que ha sido también una experiencia muy interesante. Estamos en los terrenos del vicerector de nuevas tecnologías, porque ha sido procesos de datos, entre otras dependencias, depende de su jurisdicción, ¿no? Y creo que ha sido una experiencia muy buena para todos, porque, bueno, aparte de intercomunicarnos con todas las tecnologías que ahora mismo están en nuestro alcance, no sé si hay alguna al mar, porque también los móviles andaban por ahí moviéndose, ¿no? Creo que ha sido una experiencia interesante, porque, bueno, ha habido algún pequeño fallo técnico, que en las pruebas no se detectaron, pero, bueno, se han producido que la vamos a hacer, ¿no? Pero, bueno, hemos podido contactar con todos los lugares que, en principio, hemos pensado que eran los más interesantes, ¿no? Granada, Murcia, Barcelona, varias veces, en tres o cuatro ocasiones con Barcelona, Mérida, Badajoz, bueno, con todo lo que hemos querido hacer, la verdad es que lo hemos podido hacer. Bueno, el público también ha, pues creo que ha participado, porque se ha planteado todo mucho en plan coloquial y en grupos de trabajo, y, bueno, ya digo, con el exhaustivo uso de la tecnología, y, bueno, y esto ha sido un poco todo, ¿no?, propuestas de trabajo, portales, integración, creo que importante como conclusión final, de que no hay distancias y que hay que impedir la repetición de trabajos y unificarlos lo más posible utilizando la nueva tecnología, trabajando en línea, y, bueno, y de una manera integrada y participativa y cooperativa, tanto universidad como empresa. Esta es un poco la idea general. Y, bueno, y también gracias a Amado, que ha estado también aquí los toros días, al pie del cañón, hora tras hora, y, bueno, y nada más que eso, muchas gracias a todos, y le paso la palabra a Román Herbida, que se empieza a ver todas las nuevas tecnologías para que tú fuera ahí. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Quisiera agradecer, en primer lugar, pues la invitación para claustrar estas jornadas profesionales sobre comunicaciones electrónicas de biblioteconomía y documentación, y agradecer a los que se han quedado hasta el final, a pesar de la dureza de los dos días de trabajo y del próximo apuente que se avecina, pues haberse quedado hasta el acto de cláusula. También quisiera decir, al principio de estas breves palabras, porque no quiero cansaros, que he disfrutado mucho, en el ratito que he estado aquí, pues oyendo algunas cosas sobre la historia de nuestros orígenes y sobre nuestros documentos impresos, por los que tengo un enorme respeto, y que ahora comentaré un poquito más. Aunque hace bastantes años que, como profesor de la Facultad de Informática, me dedico a los circuitos integrados y, por tanto, a metodologías para el diseño de sistemas que tienen cientos de miles o algunos millones de transistores, mis orígenes en la informática se remontan a, en fin, a cuando yo estudié cálculo automático, y lo primero que hice fue estudiar y hacer mi tesis doctoral sobre bases de datos relacionales, unos pocos años después de que COD hubiera definido el modelo relacional, con lo cual, pues quiero transmitiros que efectivamente, pues todos los procesos relacionados con el almacenamiento y recuperación de información son procesos que me han interesado siempre. Quisiera resaltar, naturalmente, el hecho de que estas jornadas hayan tenido una participación muy activa de otros centros a través de videoconferencias. Es para mí, pues, una satisfacción poder decir que nuestro servicio de informática pone a disposición de la comunidad universitaria una red de comunicaciones que efectivamente soporta videoconferencias como esta y otras que se podrían hacer simultáneamente debido al ancho de banda que tenemos de red. Aunque es verdad que la videoconferencia IP, pues es un sistema que está todavía no ha alcanzado la fase industrial y que efectivamente es un sistema que por definición en su propio estándar no garantiza calidad de servicio, por lo cual, a veces, pueden producirse congelaciones de imagen, pero tiene la ventaja de que es gratis la transmisión de datos en comparación con la videoconferencia por red telefónica RDSI que sí garantiza calidad de imagen, pero hay que pagar las tarifas telefónicas. El que conceda mucha importancia a la videoconferencia no menoscaba para mí de ninguna manera el papel del libro y del documento impreso que yo personalmente, como estudioso, sigo considerando tecnología punta, al igual que considero así las bibliotecas, sino que, bueno, pues esto lo que nos permite es explorar nuevas alternativas que los chips de silicio ponen a nuestra disposición y es obvio que cada vez van a poner más. El hecho de que el documento impreso sea considerado y siga siendo considerado como algo que es muy importante, pues celebro observar que no es una opinión solo mía, que en mi caso es una idea personal antigua, sino que coincide con un libro que acabo de ver publicado, editado por el profesor Ramos Simón, donde efectivamente hace mucho énfasis en la importancia que tiene el soporte de papel como documento, como soporte de conocimiento y la gran cantidad de problemas que en el soporte de papel están resueltos y que en el mundo electrónico tenemos todavía que ver cómo resolver. Por citar alguno, hablaría de la gestión de derechos digitales, es algo que está completamente abierto y que tenemos que resolver porque no debemos confundir información digital con información gratis, igual que no debemos confundir software libre, ahora que se habla tanto software libre, con software gratis. Sobre la base de gratis no se constituye ninguna industria y la industria es lo que promociona un determinado sector de actividad, es decir, alguien tiene que ganar dinero, igual que las editoriales ganan dinero, con los contenidos digitales alguien tiene que ganar dinero y ese alguien es el que hará que la industria sea estable. Otra cuestión que ha mencionado, se ha mencionado en el resumen, es que efectivamente cualquiera puede publicar una revista en internet. Es algo que es sencillo, pero esto introduce un problema, que es la cantidad versus la calidad. Por hablar un poco desde el terreno que yo conozco, que es la ciencia y tecnología, que evidentemente es el más próximo a mí, a mí me resulta bastante sencillo tener acceso a las referencias fundamentales de lo que se publica en mi campo. Basta con que acceda a dos fuentes fundamentales, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos y la Asociación para la Maquinaria de Computación. Hay otras cosas que se publican evidentemente, pero lo que no se publican esos dos medios, que no son dos medios, son medios que publican muchas revistas. Lo que no se publican esas dos fuentes es de un segundo nivel. Todo lo que sea multiplicidad de medios, evidentemente lleva al investigador a una búsqueda más dificultosa, pero tiene también el problema de la concentración. Es decir, si son muy pocas fuentes las que son fuentes fiables, estos están en una posición de fuerza. Y esto se está dando. En los grandes editores científicos desde luego se está dando. Están intentando extraer todo juego que puedan de lo que publican a base de presionar e intentar cobrar tarifas a veces desorbitadas por el acceso a sus publicaciones, tanto en papel como en versión electrónica. ¿Y contra eso qué podemos hacer? Pues los usuarios probablemente establecer consorcios. Es decir, asociarnos, crear una fuerza que se oponga a esa fuerza. Y a mí me gustó mucho hace unos meses cuando hubo aquí en Madrid una reunión de la red única centrada en el tema de bibliotecas. Se hizo una presentación de la Biblioteca Electrónica Nacional de Finlandia en habitantes, puede ser comparable a la Comunidad de Madrid probablemente. Y esto es algo que tenían completamente resuelto. Es decir, el gobierno finlandés se encargaba directamente de negociar con los proveedores de información científica y la ponía a disposición de las universidades. De tal forma que no eran las universidades independientemente cada una la que tenía que ir a negociar con cada uno de los proveedores. Algo similar hemos hecho en Madrid, oportunadamente con el consorcio Madroño. Es un paso muy interesante, pero yo creo que la administración pública en ese sentido tiene que involucrarse mucho más. No tiene sentido que las universidades nos pongamos a competir por algo que todos necesitamos lo mismo. En el sentido que compitamos en a ver qué se nos ocurre, a ver qué investigamos, a ver quién es el que llega más lejos en investigación punta. Pero en el acceso a las fuentes, pues ahí tenemos todos los mismos problemas. Por lo tanto, si la administración nos lo resuelve, aunque nos lo cobre, pero que negocie desde la posición de fuerza de una administración que representa a todas las universidades, creo que sería muy positivo. El problema es que están sin resolver todavía en la información electrónica, es el anonimato en el acceso. Cualquiera puede ir a la biblioteca, cualquier lo que quiera, sin que nadie se entere. Sin embargo, cuando uno hace electrónicamente, va dejando un rastro por ahí. Y bueno, a veces no te importa que alguien sepa qué es lo que estás investigando, pero a veces sí. Y naturalmente tengo que visitar las grandes ventajas, las enormes ventajas de la información electrónica, que para mí desde luego son las rápidas, y la facilidad para trazar temas nuevos. Si uno compara lo que le cuesta abrir un tema de investigación trazándolo a través de la biblioteca convencional, pidiendo intercambios cuando una cierta información te falta, pidiendo fotocopias a colegas extranjeros, comparado con el acceso a través de Internet a una buena base de datos digital, como puede ser la biblioteca digital del IEE, pues no hay punto de comparación posible. Esto es una maravilla para los investigadores y eso es algo que tenemos que preservar. Simplemente deciros que desde el Vicerrectorado de Más Tecnologías estamos dispuestos a impulsar este soporte y desde luego a proveer los medios tecnológicos que permitan el acceso, porque de nada nos serviría tener excelentes acuerdos con proveedores de información científica o académica, si después no tenemos el soporte e infraestructura que la lleve hasta cada uno de nuestros despachos. En eso vamos a seguir y solo me resta desearos a todos que tengan máximo provecho de las conclusiones de estas jornadas y que esperamos que las segundas tengan una continuación de estas primeras muy pronto. Muchas gracias a todos. Gracias.